Una abeja volaba sin cesar Cuando topó con una letra a la A le dijo Abeja ven aquí, tu nombre y el mío suenan así A-abeja, a-abeja, a-a-a A-abeja, a-abeja, a-a-a A-abeja, a-abeja, a-a-a La palabra abeja empieza con A Un elefante iba lentamente Cuando topó con una letra a la A le dijo Oye tú ven aquí, tu nombre y el mío suenan así Elefante, elefante, e-e-e Elefante, elefante, e-e-e Elefante, elefante, e-e-e Elefante empieza con E una iguana Paseaba por ahí Cuando topó con una letra a la A le dijo Oye tú ven aquí, tu nombre y el mío suenan así I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I Ven aquí, tu nombre y al mío suenan así Oh oh oso, oh oh oso, oh 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 oso, oh oh oso, oh 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 oso, oh oh oso, oh 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 La palabra oso empieza con o Una hurraca que se ve como tú Ella tocó con una letra U La U le dijo, oye tú ven aquí Tu nombre y al mío suenan así Uh hurraca, uh hurraca, uh 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 hurraca, uh hurraca, uh 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 hurraca, uh hurraca, uh 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 La palabra hurraca empieza con U Uh hurraca, uh uh Gracias.